Continúa la búsqueda de Alejandro Valderrama, que fue visto por última vez en una cascada cerca a la bomba de borío. Ahí exactamente llegó el cuerpo de bomberos voluntario, que con equipos de dron, también con perros de búsqueda y con equipos de buceo, intentaron encontrarlo. Se descarta que esté en el charco de la cascada y van a continuar con la búsqueda. Además, los familiares de Alejandro Valderrama piden, si saben de él, que den información a través de las líneas 317-375-7270 o 321-781-0447. Por el momento, seguirá la búsqueda por parte del cuerpo de bomberos voluntario.